mis queridos seguidores mis queridos lectores mis queridos hermanos hoy me presento aquí ante vosotros de una manera un tanto distendida puesto que no tengo planeado nada ni he guionizado absolutamente nada y es que me acerco hoy hasta vosotros para comentar una noticia que si bien es cierto sabía ya desde hace tiempo no se me había concedido todavía la oportunidad de poder hacerla pública y es que he sido amablemente invitado como autor al evento del 15 aniversario de la institución cultural sui generis madrid donde nos reuniremos diferentes autores artistas académicos y otros personajes ilustres del ámbito cultural en los que se abordarán temas de diversas índoles pero todos por igual de interesantes el evento comienza el día 2 de noviembre y se extiende hasta el 19 os dejaré el enlace del programa en la descripción de este mismo vídeo pero uno de los apartados más interesantes es que este que ahora os habla estará el día 17 de noviembre viernes a las seis y media en el centro cultural matadero de madrid dando una charla junto a otros compañeros del mismo gremio sobre temática de horror cósmico es decir que si os encontráis el 17 18 o 19 de noviembre en madrid por favor permitidme la oportunidad de conoceros en persona es cierto que el evento se reparte por diferentes ubicaciones pero dejaré en mis redes sociales en qué momentos y dónde podréis encontrarme además se organizarán rondas de firmas y encuentros con lectores por lo que si tenéis alguna de mis novelas o tenéis intención de adquirirla porque os anunció también que se va a montar un pequeño stand dentro del propio evento donde se organizará una feria de libros súper interesante de temática de toda índole tanto cultural como contra cultural terror ciencia ficción fantasía espiritismo ocultismo por lo que allí mismo habrá un punto de venta donde también podréis adquirir alguna de mis novelas sea como fuere acercarlas para que os las firme pero un momento que lo más importante no es eso sino que estará aquí en españa uno de los personajes más importantes sino el que más del mundo académico relacionado con la figura del gran maestro hovard philip locraft y este que ahora os habla le va a hacer una entrevista en exclusiva personal para nuestra querida comunidad muchos de vosotros puede que ya lo hayáis adivinado aunque todavía no lo creáis pues efectivamente este humilde autor va a entrevistar en exclusiva a st yoshi el cual va a participar en el evento precisamente el día 18 de noviembre sábado también a las seis y media para dar una conferencia sobre sus obras así que sí no me negaréis que este es un paso de gigante para nuestro amado oculto este que ahora suscribe esta línea va a entrevistar a st yoshi pero más aún no solamente tengo intención de proponerle preguntas de mi propia cosecha sino que os dejo en este momento este mismo espacio para que dejéis en comentarios preguntas que os gustaría hacerle al gran st yoshi referente número uno mundial en la figura del gran maestro hovard philip locraft si lo tuvierais delante que le preguntaríais dejarlo aquí en los comentarios que haré una selección para ese día proponérsela y no solamente estará yoshi sino que os animo fervientemente a que consultéis el planning puesto que el elenco de autoras invitados internacionales es extremadamente interesante así que si mis queridos hermanos el día 17 18 y 19 de noviembre podráis encontrarme en madrid en el centro cultural matadero como os he dicho antes permanecer atentos a vuestras redes puesto que ahí comunicaré tanto mi ubicación como los horarios los que me tendréis disponibles y no me quiero marchar sin dejar de agradecer enormemente vuestro apoyo puesto que si no fuera por ese entusiasmo que compartís conmigo tanto de mi trabajo en youtube como de mis novelas nada de esto tendría sentido sería imposible que yo hubiera llegado hasta este punto en el que podré entrevistar personalmente a st yoshi y se me ha tenido en consideración para invitarme en un evento de tanto calado como este mis queridos hermanos gracias